El abandono de basura sigue siendo un problema en muchos puntos del municipio de Tepatitlán y uno de los lugares que se ve afectado es justamente el paseo del río. Esta zona del río, que bueno, cualquier tramo que acudamos o que vamos a estos lugares, vemos el abandono de basura. Tristemente porque, bueno, sabemos que en esta temporada se comienzan los trabajos de desasolve en el río y vemos que continúa la basura. Importante hacer el llamado de atención a todas las personas, evitar tirar su basura. Si bien sabemos que a las orillas o cercano aquí al paseo del río no se cuenta con contenedores para poderla dejar, invitar a la gente a llevarse su basura hasta que encuentren un lugar en donde dejarla y no simplemente dejarla tirada aquí en este lugar. Como bien usted lo pudo ver a través de su noticiero, en días pasados se comenzó los trabajos de limpieza en gran parte del río o en algunas zonas del río de Tepatitlán y esto pues bueno, se debe a que casi casi a punto de iniciar el temporal de lluvias esto si no se limpia, si no se desasolva por completo y no se elimina la basura genera un problema para ese temporal que pues obviamente comienzan a hacer tapones o a crearse tapones y esto puede provocar las inundaciones. Podemos ver aquí un poquito de toda la basura que se encuentra que si bien a lo mejor fue el aire la que arrastró esta basura hasta este punto pero de igual manera seguir haciendo la invitación a todas las personas para que eviten el tirar su basura de verdad en cualquier sitio al cual usted acuda a cualquier lugar al que usted vaya es importante que no abandone en cualquier punto que la basura no sea tirada en cualquier lugar que como le mencionaba aquí en este punto creando o sirviendo para que en caso de que comiencen las lluvias la basura solamente se arrastre y esto genere o cree tapones que pueden provocar las inundaciones por eso es muy importante y seguimos haciendo la invitación a todas las personas el evitar, evitar si tirar su basura y si usted tiene la oportunidad o la posibilidad de unirse con algún grupo de amigos cercanos a algún punto de paseo del río que pueda usted ayudar a limpiar un poco estas zonas invitarlo, creo que lo principal de todo esto es el evitar tirar la basura si volvemos a mostrar un poquito acerca de estas zonas vemos que en algunos lugares si está limpio de hecho no se ve mucho, mucha basura porque como le comento en días pasados se comenzó la limpieza en estos puntos y el desasolve en diferentes ubicaciones del río de Tepa pero seguimos viendo basura de verdad en muchas ocasiones la gente se ha comunicado a través de nosotros, a través de medio del teléfono mandándonos mensajes o vía whatsapp donde nos hablan o nos mencionan acerca del abandono de basura y así como en el río se realiza el abandono de basura o simplemente se arroja la basura hay diferentes calles en las cuales vemos que sigue siendo un problema el que se abandone la basura en diferentes puntos que bueno, como le comento en el río pues obviamente esto genera que se arrastre toda la basura que crea los tapones y que esto pueda provocar inundaciones en diferentes puntos aparte de dar mal aspecto también puede provocar criadero de mosco o alguna contaminación también que puede generarse en ese sitio así que bueno, pues hacer la invitación a todas las personas al evitar tirar su basura en cualquier lugar ya conoce usted los contenedores de basura que se encuentran aquí mismo en Tepatitlán uno colocado en el estacionamiento de los viveos y otro más en el estacionamiento de atrás del palenque a un costado del palenque de Tepatitlán puede acudir a esos lugares y llevar su basura y invitarlos a toda la gente invitarlos de verdad que evitemos el hacer eso y también si usted se encuentra en la basura pues llevársela mejor para poderla colocar en algún lugar en donde no genere ni provoque ningún problema hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán